Muy bien, pues, gracias a todos por estar aquí, por seguir. Esta es nuestra tercera sesión. El día de hoy nos vamos a enfocar en ver algunas nociones básicas sobre el análisis de historia de eventos. Entonces, bueno, para empezar esta sesión, esta sesión la tengo contemplada de la siguiente forma. Primero vamos a dedicar una parte importante de la sesión a revisar todo lo que tiene que ver con la EDER, que va a ser la fuente de información que vamos a utilizar para los ejercicios que llevaremos a cabo. Veremos un poco qué es lo que pasa con la descarga. Hablaremos un poco sobre el marco conceptual de la EDER, el contenido temático. También les presentaré algunas diapositivas de comparación que hay entre las diferentes rondas que ya se han levantado de la EDER. Y les daré algunas notas que me parece que son importantes. Posteriormente pasaremos al análisis, bueno, veremos las dos posibilidades. Vamos a recordarlo porque ya lo hemos visto. Las posibilidades de análisis longitudinal cuantitativo. Y en esta sesión en específico nos vamos a enfocar en el análisis de historia de eventos, o análisis de supervivencia, en una técnica que se llama Kaplan-Meyer. Y la próxima sesión, que es la última, nos vamos a enfocar en el análisis de secuencias. Entonces, bueno, el día de hoy empezaremos por ver algunas cosas que están vinculadas con la EDER, que va a ser la encuesta demográfica retrospectiva, y es la fuente de información que vamos a emplear para los ejercicios que haremos el día de hoy y la próxima sesión. Bueno, decirles que, como les había comentado al final de la sesión pasada, hay dos opciones para descargar la información de la encuesta demográfica retrospectiva. Una de las opciones es entrar al sitio del INEGI. Les puse aquí la dirección para que lo tengan ahí pendiente, porque de repente acaba de cambiar la versión del... La están renovando la página del INEGI, entonces a veces es un poco difícil encontrar las cosas. Pero bueno, ya tenemos acá la página, el acceso directo. También les puse el sitio del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, en donde también pueden descargar la EDER. Déjenme que les diga cuál es la principal diferencia que hay entre estas dos opciones y por qué yo pienso que es importante utilizar ambas. En la página del INEGI me parece que lo más importante es descargar, pues tienen ustedes la documentación y van a tener la presentación de resultados, la ejecutiva y la completa. Van a tener la metodología que me parece que es muy saludable, que cuando un investigador va a utilizar una fuente de datos, algo muy importante es que revise toda esta documentación que el INEGI pone a nuestro alcance. Entonces me parece importante que revisen el diseño muestral, el marco conceptual, el informe operativo, el cuestionario, por supuesto, el glosario, que lo revisen. También va a ser importante del INEGI, por ejemplo, ver los tabulados. Los tabulados nos van a servir para comparar si nuestros primeros resultados, tener un punto de comparación. Están los microdatos y hay algunas herramientas. Yo de la EDER les sugeriría que en el sitio del INEGI bajaran toda la documentación y los tabulados. En cuanto a la base de datos, yo sugeriría que en el caso de la EDER utilicen el sitio del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos. El Centro, el CEDUA tiene un enlace a la EDER, aquí les puse también la dirección. Lo único que les voy a pedir, les voy a solicitar, es que ustedes pongan sus datos para que tengan acceso a la base de datos y a algunos otros archivos en R que prácticamente, bueno, la ventaja que tendrían ahí es que las personas que fueron encargadas de la realización, que contribuyeron en la encuesta demográfica retrospectiva, ese equipo por parte del CEDUA, ya realizó algunas variables y se puso a trabajar en algunos aspectos de la base de datos y nos lo ofrece en el sitio del Colmex. Entonces, es por eso que yo creo, yo pienso que es importante bajar la base de datos de ahí. Entonces, esa es mi sugerencia. Por lo tanto, visiten ambos sitios. Yo les puse en la carpeta de la sesión del día de hoy. Yo ya subí los archivos de las bases de datos del CEDUA y también les puse la documentación en esa carpeta para que ustedes ya nada más los pudieran bajar rápidamente. Es un documento que está comprimido, es un zip, todas las bases de datos del CEDUA y la documentación, la documentación del INEGI, esa la tienen ahí completa. Entonces, ustedes pueden hacer uso de esa, de esa información. Dejen que les platique un poco del, del marco conceptual, del AEDER. Ok, para los que no tengan la carpeta, lo envíen, lo envíen un correo, uno de los primeros correos, pero si no la tienen, se las podría volver a pasar al terminar esta sesión. Bueno, el marco conceptual del AEDER, ¿por qué es importante revisarlo? Porque es importante que nosotros tengamos algunos conceptos que yo ahora voy a ser muy puntuales en señalarles para que podamos trabajar con la EEDER. Es importante que recordemos cuál era el objetivo del AEDER. El objetivo del AEDER era recolectar información longitudinal que resumiera, muchas gracias Francisco, la historia de vida de las personas entre 20 y 54 años en relación a distintos procesos sociodemográficos, como lo son la migración, educación, trabajo, nupcialidad, arreglos residenciales, fecundidad, mortalidad, anticoncepción y discapacidad. Así como las condiciones de vida actual y cuando la población objetivo tenía 14 años de edad y el bienestar subjetivo actual en distintos periodos de la vida. Entonces ese es el objetivo del AEDER y esto va a ser muy importante porque nos va a permitir a nosotros recordar lo que habíamos visto, que tenemos información longitudinal, que se entrevistó a las personas entre 20 y 54 años en el 2017 y además va a ser importante que nosotros contemplemos que tenemos toda la historia de vida en esa base de datos. Esto es importante porque el manejo de información longitudinal es diferente a la información transversal. Nosotros ya habíamos, bueno, en este marco conceptual de la EEDER, ustedes lo que van a encontrar también son antecedentes de las encuestas biográficas en México. Nosotros platicamos un poquito en la primera sesión sobre eso. También hablamos, bueno, también algo que se menciona en el marco conceptual que me parece importante señalarles es que esta encuesta, la encuesta demográfica retrospectiva, es una adaptación del modelo de la encuesta 3B, triple B, biográfica, del INEF en Francia, porque ellos fueron los primeros que tuvieron, que hicieron este tipo de encuestas biográficas, longitudinales biográficas, que recopilan información sobre migración, trabajo y familia en las historias de vida. Recopilan información de esta triple biografía para que a las personas les sea más fácil recordar algunos aspectos de su vida porque les estamos preguntando de toda su historia de vida. Entonces lo hacen de esta forma con la triple biografía para que sea mucho más fácil para las personas ir entrelazando sus historias, ir recordando para cada año que fue lo que se fue presentando en su vida. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, de la memoria. La EEDER tiene tres rondas hasta el momento. La primera en 1998, la segunda en 2011 y la tercera en lo más reciente en 2017. Es una encuesta representativa a nivel nacional, urbano y rural. El diseño de la muestra fue realizado a partir de 32.000 viviendas y esta encuesta es un módulo de la encuesta nacional de hogares de 2017. Eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta. El cuestionario biográfico que tiene la EEDER es de forma matricial. Vamos a tener renglones y vamos a tener columnas. Eso nos va a permitir ir vinculando los años calendario que van a estar en los renglones y las edades a partir del nacimiento y nos va a permitir vincularlo con lo que tenemos en las columnas que son eventos o estados en el curso de vida. Esto nos va a permitir tener información de las trayectorias profesionales, residenciales, migratorias y familiares. Y vamos a tener un indicador socioeconómico que eso es algo muy importante que va a estar en una variable que se llama IOS y eso fue construido previamente por todo el grupo que realizó, que se encargó del levantamiento de la EEDER. Eso también va a ser importante porque nos permite conocer precisamente cuáles eran las condiciones de vida de las personas en diferentes momentos de su historia. Algo que es importante es que sepan, como ya lo habíamos señalado en la primera sesión, que el enfoque teórico-metodológico que utiliza la EEDER es un enfoque que maneja una suma entre el tiempo histórico y el tiempo de vida. Tenemos esas dos partes, pueden ser parte de nuestro análisis. El registro de los eventos que sucedieron, vamos a tener el registro de los eventos que sucedieron durante un año de la vida de las personas. Les preguntan a las personas, los encuestadores, los entrevistadores, si durante un año completo, un año calendario completo, por ejemplo, estuvieron unidos. O si durante un año calendario completo, trabajaron a cambio de una remuneración. O si durante un año completo, asistieron a la escuela. Todos los eventos van a estar registrados a partir de un año calendario. Y eso es algo importante porque en algunas temáticas, como lo podría ser el trabajo, esto podría tener un sesgo, porque pensemos en el caso de las mujeres, que es difícil que se incorporen durante todo el año completo, durante periodos a lo mejor muy largos, o los jóvenes que se incorporan a lo mejor por periodos cortos, las personas que van a trabajar en la siembra recogiendo la pizca, encargados de la pizca. Entonces, estas personas podrían trabajar por lapsos menores a un año. No se preocupen porque en el caso de la EDR 2017, esto está contemplado y también se captaron los trabajos con una duración menor a un año. Pero esto no fue así en la EDR 2011 y en la EDR 1998. Es por eso que es muy importante que siempre que ustedes utilizan una base de datos, y eso yo creo que eso lo tienen muy claro todos, pero bueno, no está de más recordarlo. Utilicemos, bajemos el diseño, el diseño muestral, el marco conceptual, que lo leamos para que estemos empapados sobre cómo se realizó esa encuesta. En este caso, las unidades de análisis que tiene la EDR son el hogar, los integrantes del hogar, las personas de 20 a 54 años y los años personal vividos de cada una de las cortes seleccionadas. Yo les puse en la presentación un cuadro con las cortes de nacimiento que fueron recopiladas por la EDR y tenemos las cortes de nacimiento y la edad que tenían en el momento de la encuesta. La corte, por ejemplo, de 1962-67, en el año 2017, tenía entre 50 y 54 años. Esto nos va a dar una idea precisamente de qué grupos, de qué generaciones podemos manejar con la EDR. Y esto es muy importante, como veremos más adelante, a la hora de realizar nuestros análisis. Voy a hablarles un poco más de la EDR. ¿Cuál es el contenido temático que tiene la EDR? La EDR es una encuesta bastante completa. A mí la verdad me gusta mucho y creo que es bastante interesante para trabajar. Tiene 11 temáticas. Empiezan desde la fecha y edad, el lugar de residencia. Pregunta sobre la escolaridad, sobre el empleo. Y sobre el empleo, algo que tiene novedoso esta encuesta de 2017 es que pregunta sobre el trabajo doméstico y de cuidados y también sobre el trabajo remunerado. Y además pregunta cuándo la persona fue sostén económico de su familia. Pregunta sobre la familia de origen, sobre algunas condiciones del padre y la madre cuando la persona tenía 15 años. Pregunta sobre la familia política, sobre los hijos y las hijas. Tiene toda una historia ahí de embarazos. Bueno, no es tal cual una historia de embarazos, pero sí tienen la historia de todos los hijos. Tiene la anticoncepción y sexualidad. Pregunta sobre la discapacidad, las migraciones y los trabajos temporales. Como pueden ver, la temática es muy amplia. Aborda diferentes problemáticas que pueden ser interesantes para nosotros. Yo les había mencionado que en mi caso, mi línea de investigación es el trabajo remunerado y el trabajo de cuidados. Entonces, en estas sesiones nos vamos a enfocar precisamente en reconstruir, en poner en práctica el análisis de supervivencia y el análisis de secuencias para el trabajo remunerado. Ya después, ustedes, si ustedes se interesan, no sé, más en la fecundidad, a lo mejor en la anticoncepción, podrán explorar esas áreas o en la educación, podrán explorarlas por su cuenta. Pero yo espero que con lo básico que veremos en esta sesión, ustedes puedan seguir desarrollando otros trabajos posteriores. En cuanto al empleo, la EDER va a captar los periodos de al menos un año, otra vez está ahí puesto lo del año, es algo muy importante, en los que los informantes trabajaron, así como las principales tareas o funciones, el puesto o cargo, la actividad principal de la empresa o negocio, la posición en la ocupación, el número de personas que elaboran en la empresa o negocio, las horas semanales que elaboraba y si contaba con derecho a la atención médica por parte de su trabajo para cada uno de los trabajos reportados. Como pueden ver, pues es una batería no tan extensa como la ENOE, como la Empuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que está muy enfocada en el trabajo, pero sí tenemos una cantidad de preguntas que nos permiten trabajar varios aspectos vinculados con las condiciones laborales. También tenemos la EDER, tiene un contenido temático, nos ofrece un contenido temático de las personas en donde vamos a tener posibilidad de saber algunos antecedentes familiares sobre el padre y la madre y algunos datos del informante. En este caso es la lengua indígena, la pertenencia al pueblo indígena, los bienes de la vivienda, el motivo para dejar los estudios y cuál es su satisfacción con la vida. Eso va a ser importante, son temas bastante muy amplios y además están algunos aspectos interesantes. Del empleo, como ustedes escucharon, pues estas son las preguntas y viene en el marco conceptual cuál es el desglose, cuáles son las categorías que se ocupan para cada una de ellas. Esto simplemente se los puse para que se dieran una idea de cuál es la potencialidad en cuanto al trabajo remunerado que ustedes pueden explotar con la EDER. También les puse aquí algo que en el marco conceptual que está en la carpeta que les compartí, pueden encontrar en la página 19 y 20 del marco conceptual de la EDER y es una comparación entre las tres rondas que se ha hecho de la encuesta demográfica retrospectiva y me parece muy importante porque en este cuadro está sintetizado pues cuáles son las diferencias entre estas tres principales rondas y ustedes lo pueden tener ahí muy claro para saber pues cuál es la población objetivo, las diferentes cohortes de nacimiento que se ocuparon en cada una de ellas, la cobertura temática, pero también viene, por ejemplo, algo importante que es la cobertura geográfica y también el desglose geográfico que eso va a ser diferente entre las tres rondas y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Este cuadro, como les digo, viene en el marco conceptual, solo se los quise compartir para que si ustedes en algún momento quisieran trabajar otra ronda de la EDER que ustedes lo tengan en cuenta que hay diferencias. Por supuesto que conforme pasó el tiempo, la primera EDER, la de 1998, tenía una cobertura temática más reducida en comparación con las últimas dos rondas y además la representatividad era a nivel nacional, no tenía esta representatividad y bueno, representatividad a nivel nacional y también de las localidades menor de 15 mil habitantes y de 15 mil habitantes y más, pero, por ejemplo, en la EDER 2017 ya tenemos una representatividad a nivel nacional y a nivel entidad. Entonces, eso es algo interesante. De hecho, las personas que contribuyeron con el trabajo, con el trabajo conceptual previo a la realización de esta EDER, lo que sugieren es que se lleve a cabo un análisis no solo a nivel nacional, sino también a nivel de regiones. Entonces, bueno, eso es algo interesante y que podremos ver más adelante con algunos libros que saldrán publicados sobre la EDER 2017. También quise compartirles el descriptor de la base de datos que viene en la EDER 2017 y aquí, por ejemplo, me parece muy interesante que nos detengamos a ver de algunas variables para que tal vez vayamos imaginándonos cómo es esa base de datos y nunca la hemos visto. Van a tener diferentes variables en este Excel que nos comparte el CEDUA, el Colegio de México. Lo que podemos ver es, por ejemplo, el nombre de la variable y podemos ver, bueno, cuál es el nombre reducido, cuál es la etiqueta, cómo se define esa variable y después tenemos una parte interesante que es donde quiero llegar que es si la variable es constante o varía en el tiempo. ¿Por qué esto es importante? Porque para los análisis que vamos a ver es importante recordar este aspecto. Pensemos, por ejemplo, el folio, el ID de identificación de una persona y la llave única que va a estar construida por el folio de vivienda, folio del hogar y por el ID de la persona, ese folio son variables constantes. A lo largo de todos los años se van a repetir para una misma persona. Imagínense que yo, mi información, la información de Nina está contenida en la EDR. Entonces, yo voy a estar en el ID 54, suponiendo, es un ejemplo, y entonces, en todos los años que recabaron información para mí, que sería desde que yo nací, la edad cero hasta la edad actual, en todos esos años, que son muchos, va a aparecer el mismo ID. Entonces, va a aparecer el mismo ID para mí. Y lo mismo va a pasar con los folios y no va a pasar lo mismo, porque aquí ya cambia, para una variable que se llama año retro, año retro. Esa variable, como pueden observar aquí, dice time barring. Aquí lo voy a, voy a subrayar. Esa variable dice time barring. ¿Por qué? Porque esa variable va a ir cambiando para cada uno de los años en que se recopiló información para mí. Por ejemplo, cuando yo nací, mi modo, voy a decir mi edad, cuando yo nací, el año cero, para mí, iba a ser 1976. Y después, cuando yo tenía un año, es 1977. Y así se va a ir cada año diciendo cuál es, cuál es precisamente el año, el año retrospectivo, ¿no? Y este, y también lo que va a ir cambiando es mi edad. Entonces, esas son variables que cambian en el tiempo, diferente a las variables que permanecen constantes todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el año de nacimiento que ustedes pueden ver, que vamos a tener acá, el año de nacimiento, como ustedes pueden ver, es una variable que es constante, porque el año de nacimiento no cambia. Pero no sucede lo mismo si nosotros nos fijamos en, en el nivel de escolaridad. El nivel de escolaridad va a cambiar año con año. Entonces, bueno, a menos de que dejemos de ir a la escuela. Entonces, ese nivel de escolaridad varía año con año. Recuerden que tenemos, para cada persona vamos a tener un renglón de, de la base de datos para cada uno de sus, de los años en su historia de vida. entonces, eso lo vamos a ver ahorita, ya que veamos la base de datos, pero quiero que se las vayan imaginando y que vayan pensando en esto, que tenemos algunas variables que son constantes durante toda la vida de las personas y otras variables que cambian con el tiempo. Eso es importante y por eso me quería detener aquí. Muy bien, entonces, vamos a cortar por acá. Entonces, borremos y vamos a, vamos a hablar de algunos aspectos que a mí me parece importante señalarles. Quisiera recordarles que la EDER, por ser una encuesta biográfica que es retrospectiva, tiene una selectividad, ya habíamos hablado de ella, una selectividad en torno a la defunción y a la migración. ¿Eso qué quiere decir? que las personas que fallecieron y las personas que emigraron no van a ser entrevistadas por la EDER. Eso implica una selectividad. Hay un sesgo ahí de que la información que fue recopilada por nuestra encuesta no va a contener la, la, la historia, no va a contener la información de las personas que fallecieron y que emigraron porque simplemente no están en la población y no la podemos tener. hay otro tipo de selectividad que es la memoria. Como les decía, ustedes llegan conmigo, por ejemplo, bueno, en este caso de la EDER, la, 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 la corte más, más antigua es el, son las personas que tienen entre 50 y 54 años. En realidad, a los 50 y 54 años, quiero pensar que las personas todavía no tienen, recuerdan bien muchos eventos de su vida. Pero, por ejemplo, hay, las encuestas biográficas procuran no ir más allá, no preguntarle más allá de, a las personas de 65 años o más, porque podría haber un sesgo por la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Las personas no se van a acordar precisamente en qué momento, por ejemplo, empezaron a trabajar, cambiaron de trabajo, ¿no? o en qué momento, no sé, hay algunos eventos que a lo mejor no van a recordar el momento preciso en el que ocurrieron, es por eso que la EDR solo llega, solo va a manejar información para las personas que tienen entre 50 y 54 años máximo, esta EDR de 2017. La EDR de 1998 sí recopiló información de personas que todavía tenían mayor edad, pero se corre este riesgo, ¿no? De, de que hay una selectividad de la memoria. Lo que en algunos casos se ha hecho en otros países es que cuando van a levantar las encuestas, dejan que las personas saquen, por ejemplo, actas de nacimiento, álbumes fotográficos, pues, cartas, no sé, algún tipo de diarios, algún tipo de documentos que les permita recordar y que les permita vincular los diferentes eventos que acontecieron en sus vidas para que eso sea, para que eso se traduzca en una mejor captación de la información para las, para las personas que están entrevistando. Porque entonces pueden recordar las personas, ah, sí, me acuerdo que cuando mi hija se casó, fue cuando, fue, fue dos años después de que nos mudamos a nuestra casa en Cuernavaca. Entonces, esto permite que las personas vinculen eventos, también por eso se hace una triple biografía, para que las personas puedan vincular eventos y sea mejor la captación de la información. Otro aspecto que es importante es la censura por la derecha. ¿Qué es esto de censura por la derecha? Va a haber, va a haber, las historias que captamos, no las observamos completas, porque solo le estamos preguntando a las personas hasta determinada edad. Por ejemplo, la EDR de 2017, a la generación más corta, más joven, los va a entrevistar cuando tenían entre 20 y 29 años. Es un pedacito de su historia de vida. Ese pedacito de historia de vida no es completo, entonces ahí hay una censura porque yo me estoy perdiendo de lo que viene después y eso es importante contemplarlo, sobre todo cuando uno va a hacer análisis como el que haremos el día de hoy y el que vamos a hacer la próxima semana. Hay que recordar algo que ya les he mencionado esta sesión varias veces, que las observaciones van a ser por un año persona vivido. Tiene que darse el evento o el estado que ustedes, que las personas bueno, que captó la Eder durante un año. ¿Eso qué significa? Como les decía, que va a haber, por ejemplo, no sé, si hubo, por ejemplo, piensen, un matrimonio, una unión que duró menos de un año, ese matrimonio o esa unión no la vamos a tener. o si por ejemplo hubo un, ¿qué será? Si hubo un, algún año de la escuela que no fue, que bueno, algún momento en que la persona no fue durante un año completo a la escuela, también nos vamos a perder esa información. Entonces, eso es importante reflexionarlo, sobre todo para las repercusiones analíticas, ¿no? En cuanto al trabajo y la migración, como les decía, si tenemos en esta EBER 2017 las migraciones y el trabajo temporal, entonces no va a ser un problema. Lo de los dos tipos de variables, como ya les señalaba en la diapositiva previa, hay variables que van a ser constantes para todos los años personas vividas de un individuo, de un hombre o de una mujer y va a haber otras variables que sean, que varíen con el tiempo, que se vayan modificando, ¿no? No sé, el grado de escolaridad. Cuando tenía seis años, pues estaba en primero, pero cuando tenía siete pasó a segundo, cuando tenía ocho, a lo mejor salió de la escuela y después regresó. Todo eso va a cambiar con el tiempo y es importante tener en cuenta que hay estos dos tipos de variables. También tenemos una codificación diferenciada, se diferencian los eventos de los estados. Recuerden que un estado pues es una forma en la que nosotros operacionalizamos la historia de vida de las personas y ponemos ahí una codificación para cada uno de los, sí, de los acontecimientos que experimenta una persona y un evento va a ser a lo mejor ahí un cambio de estado. Un cambio de estado es un evento y entonces eso es importante tenerlo nosotros en cuenta para nuestro, para nuestro análisis. y por supuesto que hay algunas variables que van a estar codificadas así como les mostraremos adelante. Ahora bien, para describir un evento en el tiempo es importante que ustedes definan qué evento van a observar, cuál es el inicio de la observación y cuál es el final de la observación. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, que vamos a repasar el análisis de supervivencia, va a ser muy importante que ustedes decidan qué evento voy a observar, cuándo lo voy a empezar a observar y cuándo va a terminar mi observación. Ahora bien, algo que yo también quiero señalarles es que cuando ustedes quieren llevar a cabo una comparación entre cohortes de nacimiento entre generaciones es muy importante que contemplen cuál es el final de la observación común. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos información y me voy voy a regresar un poco para ver lo de las cohortes. Nosotros tenemos información para estas cuatro cohortes en la EDR 2017. Esas personas tienen diferentes edades en el momento en el que se levanta la encuesta. Tienen unas entre 50 y 54 años las que captamos con mayor tiempo de exposición a los diferentes riesgos y las personas más jóvenes tienen entre 20 y 29 años. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero comparar las cohortes en algún evento a lo largo del tiempo me tengo que fijar un límite para analizarlas. La primera cohorte la ventaja que tiene es que son personas muy jóvenes y voy a poder saber sobre acontecimientos en la infancia, la adolescencia y la juventud. Sin embargo, tienen muy poco tiempo todavía de estar en este mundo. Entonces, pues, solo puedo hacer un corte hasta, en algunos casos, hasta los 20 años, en algunos hasta los 30. vean cómo la siguiente cohorte empieza en los 30. Quiere decir que si yo quiero comparar hasta los 30 años, tengo que estar muy pendiente de comparar personas de la primera, de la última cohorte, de la más reciente, que llegan hasta los 30 años. O bien, puedo comparar estas dos cohortes, la de 1978 y la de 1988, pero las puedo comparar hasta los 30 años. ¿Por qué? Digo, hasta los 20 años, porque es lo que tengo completo de historia de vida para poder comparar lo que le sucede a una cohorte de nacimiento y a la otra. Entonces, sí es muy importante que ustedes se fijen que si, cuál es el término de la observación. Por ejemplo, si yo quiero observar un periodo más largo en la vida de las personas, lo que va a suceder es que me voy a tener que quedar únicamente con las personas de la corte más reciente. Claro que si puedo cortar a los 40 años y entonces me quedaría con dos cohortes de nacimiento. ¿Por qué es importante esto de las cortes de nacimiento? Recuerden que como habíamos visto cuando vimos las nociones básicas de curso de vida, la corte de nacimiento no solo nos va a permitir contextualizar históricamente y bueno, histórica y espacialmente a las personas, sino que también nos va a ayudar para dar las explicaciones sobre lo que estamos observando, sobre los fenómenos que estamos analizando. Entonces, es muy importante que ustedes se fijen qué cortes quiero analizar, hasta qué edad quiero llegar y que eso lo tomen en cuenta en sus análisis. Y vamos a verlo el día de hoy cuando hagamos el ejercicio de análisis de supervivencia. Pero antes de hacer el ejercicio de análisis de supervivencia, pues les tengo que platicar un poco cuáles son las posibilidades, cuáles son las posibilidades que tenemos para el análisis longitudinal cuantitativo. Esto ya lo habíamos visto, pero quiero volver a, quiero volvérselos a mencionar porque justo es el preámbulo para la sesión de hoy. Yo podría, yo les podría decir, esa es una división mía, que a grandes rasgos yo considero que el análisis longitudinal cuantitativo puede ser, puede dividirse en dos grandes ramas. Uno, el análisis estadístico de un solo evento, o bueno, de los eventos, pero de forma, sí, de forma más transversal y otro que es el análisis estadístico de la trayectoria completa. Cuando solo me estoy fijando en un evento, puede ser uno, puede ser varios, pero cuando me estoy fijando en un solo evento, eso es algo que se conoce en la bibliografía como análisis de las transiciones. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si va a marcar una diferencia, ese tipo de análisis que es sobre la transición, sobre transiciones, a los análisis que son sobre las trayectorias completas, en donde se trata de recuperar toda la secuencia de eventos que se tienen a lo largo de la vida. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en el análisis de las transiciones. Vamos a abordar la primera parte y voy a hacer todavía un análisis mucho más preciso. nos vamos a quedar únicamente con una técnica que es la técnica de Kaplan-Meyer, esta que está aquí, que es una técnica de análisis no paramétrico, no se tienen parámetros. Entonces, solo, el día de hoy, solo vamos a ver esa técnica y en la próxima semana vamos a ver una sola técnica igual del análisis de secuencias de la trayectoria completa, que va a ser el método de alineación óptima, el Optimal Matching Analysis. Eso es la próxima semana, pero quiero decirles que hay estas dos grandes ramas y la que se ha enfocado en el estudio de las transiciones y la que se ha enfocado en el estudio de las secuencias completas. El estudio de las transiciones empezó en México por ahí de los años noventas del siglo pasado, entonces, tiene ya un mayor camino recorrido, mientras que el análisis de la secuencia completa es de este siglo, entonces, es más reciente, sobre todo en México, ya ha tenido un boom en los últimos años, entonces, bueno, que sepan que existen esas dos posibilidades y del análisis de transiciones van a tener muchísima información, muchísimos artículos muy valiosos tanto en México como en otros lugares del mundo y, pues, será importante que ustedes los revisen, ¿no? Si quieren hacer algún acercamiento, alguna problemática en específico. Vamos a ver un poco ahora de las precisiones del análisis de supervivencia. Entonces, bueno, comentarles que el análisis de supervivencia que engloba es, pues, engloba precisamente a diferentes técnicas de análisis paramétrico, no paramétrico y semiparamétrico. Estos tipos de análisis son muy antiguos, ¿no? La historia nos va a remontar a un demógrafo al que también es considerado como el primer demógrafo que es John Grant, por algunos es considerado el primer demógrafo que es John Grant que en Inglaterra recopiló información sobre la mortalidad en 1662 y eso dio origen a la tabla de mortalidad o Life Table o tabla de vida como ustedes prefieran llamarlo y esta tabla de mortalidad pues es como es el origen precisamente del análisis de supervivencia. El análisis de supervivencia también es conocido aquí les puse análisis de supervivencia pero también es conocido como Event History Analysis análisis de historia de eventos se le llama también de esa forma. En el caso lo más usual si nos referimos al análisis no paramétrico es ver pues o la tabla de mortalidad o hacer referencia a la técnica de Kaplan-Meyer que vamos a ver el día de hoy y cuando nos hacemos referencia al análisis paramétrico lo más común es encontrar la técnica de Cox esa es una técnica que sí tiene parámetros y esa es la más usual esa no la vamos a ver hoy porque es muchísima información y dijimos que íbamos a ver nociones básicas entonces solo vamos a ver Kaplan-Meyer pero quiero decirles que espero que con los conceptos básicos que veamos el día de hoy ustedes tengan los elementos como para ir y seguir buscando información y poder profundizar en el conocimiento de estas técnicas de análisis tanto no paramétrico como paramétrico y también hay análisis semiparamétrico muy bien vamos primero con los conceptos básicos que se utilizan en el análisis de supervivencia y después ya nos enfocaremos en la técnica precisa de Kaplan-Meyer bueno entonces algunos conceptos básicos ¿qué es esto del análisis de supervivencia? el análisis de supervivencia es una es un área de la estadística que conjunta una serie de técnicas para el análisis de la información cuya variable de respuesta es el tiempo transcurrido hasta que un evento ocurra esto es algo muy importante ¿qué vamos a tener? vamos a tener un momento en el cual se inicia el seguimiento de una persona va a transcurrir en el tiempo hasta que ocurre un evento es por eso que esta colección de técnicas se enfoca en el tiempo transcurrido hasta que un evento ocurre vamos a empezar ¿qué es un evento? pues ya habíamos dicho que un evento es un suceso o un acontecimiento que se presenta a lo largo de vida de las personas el evento que todos estamos destinados a experimentar tarde o temprano es la muerte el fallecimiento pero podemos experimentar enfermedades nos podemos recuperar de alguna enfermedad en específico podemos entrar a la escuela podemos salir del trabajo remunerado podemos tener nuestra primera separación conyugal hay muchísimos eventos la primera salida del mercado de trabajo lo que ustedes se puedan imaginar el nacimiento del primer hijo hay muchos eventos en la primera migración hay muchos eventos que experimentamos a lo largo de la historia de nuestras vidas el pasar de un estado a otro eso a eso es a lo que llamamos evento y en otros en otras áreas en otras disciplinas se les llama fallas porque esto es algo muy esta técnica también es muy se usa mucho en la bioestadística en la epidemiología entonces porque es el tiempo que transcurre desde que una persona está viva hasta que fallece o desde que una persona empieza a tomar un medicamento hasta que hasta que no desde que una persona por ejemplo se recupera hasta que vuelve a recaer por una enfermedad o desde que una persona está tomando medicamento hasta que la persona se enferma todo este tipo de cuestiones están enfocadas también mucho a la parte epidemiológica y a la parte médica ok eso es un evento el tiempo está medido en años en semanas en días y este tiempo se va a considerar desde que inicia mi observación hasta que termine hasta que ocurra el evento ok este evento puede este tiempo puede ser considerado de forma continua o de forma discreta y puede ser por ejemplo la edad la edad en la que ocurre un evento a esto también se le llama tiempo de sobrevivencia o supervivencia entonces bueno aquí tenía varios ejemplos y ustedes por ejemplo pueden tener una corte o un grupo que no ha experimentado enfermedades del corazón y el y lo que ustedes quieren saber es el tiempo que transcurre hasta que esa hasta que ese grupo experimenta alguna enfermedad del corazón y puede ser por ejemplo medido en años se dan cuenta como tenemos un momento inicial un momento final digo un momento final que es bueno cuando ocurre el evento y tenemos esta duración eso es lo que nos interesa el tiempo que transcurre hasta que observamos el evento podemos tener pacientes de leucemia que ya recibieron tratamiento y queremos ver cuántas semanas pasan hasta que otra vez vuelven a recaer hasta que vuelven a enfermar tenemos una población de adultos de 65 años y más y queremos saber cuál es el tiempo que transcurre hasta que fallecen en semanas por ejemplo tenemos una población con eso eso creo que ya había bueno es diferente con trasplantes del corazón y queremos ver cuántos meses pasan hasta que estas personas fallecen podemos tener esos son eventos más vinculados con la medicina con la biostatística pero podemos tener personas de 14 años y más que no trabajan a cambio de una remuneración y el tiempo hasta que se insertan al mercado de trabajo o personas que están en unión y el tiempo que transcurre hasta que se separan en meses todo este tipo de todo este tipo de ejemplos son los ejemplos que nosotros podemos ocupar para trabajar con el análisis de supervivencia ok esos son algunos ejemplos qué consideraciones hay importantes que yo pienso que hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que puede ocurrir más de un evento y en este caso pues nuestro evento nosotros tenemos que designar cuál es el evento para nuestro interés ok y otra cosa cuando hay más de un evento considerado pues entonces el problema cambia de perspectiva y se puede analizar a través de pues una cuestión que se llama eventos recurrentes o bien como riesgos en competencia por ejemplo aquí les puse un ejemplo así muy muy clásico de la demografía es una persona que está soltera o no unida y cómo pasa cómo puede tener diferentes opciones pasar a la unión o bien fallecer y si por ejemplo tenemos una persona unida pues esa persona unida puede pasar a ser viuda o puede pasar a estar separada o puede o puede fallecer entonces cuando hay más de un evento se puede trabajar como un modelo de riesgos en competencia o bien se puede analizar los eventos recurrentes ok eso es algo que podemos tener pero eso no lo vamos a ver nada más les estoy mencionando que eso existe para que si ustedes se enfrentan a ese problema sepan que van a tener que manejarlo de otra forma volvamos a lo de los casos censurados para el análisis de supervivencia es muy importante hablar de los datos censurados son observaciones que están incompletas porque no se posee el tiempo de supervivencia hasta que ocurre el evento y hay tres razones de esa censura que es una censura por el lado derecho una de ellas es que la persona no experimente el evento antes de que nuestra investigación concluya en este caso por ejemplo vamos a tener personas en la EDER que por ejemplo no se incorporaron al mercado de trabajo o personas que no tuvieron hijos entonces esas personas van a tener una censura por la derecha otra 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 razón para la censura es que la persona salga de la investigación durante el periodo de análisis eso no nos va a pasar con la EDER porque la EDER es una encuesta retrospectiva pero si estuvieran hablando de una encuesta prospectiva piensen que las personas en algún momento se pueden cansar de estas entrevistas que son cada tres meses o cada año o cada tres años y se pueden cansar y pueden salir pueden decidir salir del grupo de observación otra razón es que la persona salga de la observación porque falleció o por alguna otra razón que no es el evento que ustedes están analizando si esa persona fallece y nosotros estamos llevando a cabo encuestas por una encuesta prospectiva pues nos vamos a perder de la información que esa persona nos hubiera podido dar eso no no pasa así en la EDER pero lo que sí pasa en la EDER es que nunca vamos a poder entrevistar a personas que ya fallecieron como les decía hay una selectividad por la por el fallecimiento y gracias Adriana aquí nos dice en el chat que en la ENASEM que es la encuesta nacional de salud y envejecimiento las personas pueden salir porque fallecen así es Adriana y esa encuesta como es prospectiva entonces vamos a perder a esas personas ¿no? esa es esa es una forma de censura ¿ok? muchas gracias Adriana y aquí pues les traigo un ejemplo de cómo se ve bueno cómo podemos concebir porque vamos a ver más adelante en la EDER cómo se ve la información pero quiero que vean cómo concebimos esto de la censura aquí por ejemplo tenemos a la persona A que empezó a todas las personas las vamos a observar en el mismo momento esto que quiere decir que no hay una censura por el lado izquierdo que se llama truncamiento y eso no lo voy a tratar el día de hoy pero sería interesante que si ustedes tienen otro tipo de encuesta que no es una encuesta retrospectiva como la EDER ¿no? o otro tipo de captación de la información longitudinal que si revisen que es esto del truncamiento por el lado izquierdo en este caso nosotros vamos a tener este tipo de información que toda la información empezamos a analizar desde un punto desde la edad desde la edad en la que nacieron las personas y vamos a tener un tiempo de observación hasta que ocurre el evento el evento es esta X entonces para la persona A pasaron cinco semanas hasta que se observó el evento de esta persona sabemos que si le ocurrió el evento en el en las semanas que yo estoy analizando que van de la semana cero a la semana doce la persona B es una persona que tiene una censura por la derecha porque fíjense empezamos observación en la semana cero transcurrieron doce semanas y esa persona salió salió de la observación bueno más bien se acabó la observación y esa persona no experimentó el evento entonces esa persona va a ser un caso para nosotros que esté censurada podemos tener esto que les digo que no vamos a tener en la EDEP pero esta puede ser otra opción son personas que empezamos a observar después de que ya empezó nuestro estudio y que por ejemplo la persona C después de tres puntos cinco semanas la perdemos ¿no? porque sale de la observación esta persona la persona empezó empezamos a observarla después transcurrieron ocho semanas y terminó el estudio y no le había ocurrido el evento esta persona empezamos a observarla después transcurrieron seis semanas y la perdimos entonces no tampoco sabemos nada del evento y podemos tener otra persona la persona F que transcurrieron tres puntos cinco semanas y sí ocurrió el evento entonces ahí lo que tenemos son diferentes personas diferentes tiempos de supervivencia como pueden ver cinco doce tres puntos cinco semanas que se ven en este cuadrito y después vamos a tener una una columna adicional que nos va a decir si las personas están censuradas o no es si bueno aquí dice que si las personas tuvieron experimentaron el evento va a tener un uno y en caso de que no lo hayan experimentado es decir que existe una censura por ese lado por el lado derecho entonces vamos a tener un cero ahí por ejemplo es importante que vean como solo tenemos dos personas que experimentaron el evento que tienen X acá del lado izquierdo tenemos la persona A y la persona F esas dos personas van a tener un uno porque sí experimentaron el evento que estoy observando y a las demás personas que yo tengo censuradas porque no observe por alguna de las razones ya sabe porque hayan salido o porque fallecieron o porque se acabó el estudio si de ellas no tengo información la censura va a ser cero es importante que eso lo tomen en cuenta porque eso es lo que vamos a tratar de replicar con la ERE aquí es un ejemplito pero vamos a ver cómo se hace con la ERE entonces bueno aquí ya está cuáles son los casos que están censurados porque no se acabó el tiempo de observación y ahí no se no experimentaron el evento ok eso va a ser algo importante y lo vamos a nosotros lo vamos a construir ahora en la ERE en unos minutos más bueno voy a ir pasar rápidamente por aquí esto es una cuestión más de terminología y notación pero si quería no me voy a meter tanto en las matemáticas que solo ustedes lo van a poder ver en el libro pero si quería que supieran qué es lo que pueden encontrar en el libro con una SDT van a ustedes a tener la función de supervivencia que es precisamente el objetivo de nuestro análisis del día de hoy y pues bueno esa función de supervivencia va a estar dada por la probabilidad de sobrevivir al tiempo T es decir cuántos qué porcentaje cuántas personas sobreviven al tiempo T eso es lo importante saber cuántas personas no experimentaron el evento entonces eso se va a ver como una SDT así lo van a encontrar en los libros va a ser importante que ustedes tengan esta variable de la censura se le llama estatus es una variable que les va a indicar si durante el periodo de estudio la persona si experimentó el evento que ustedes están observando tiene una delta cero aquí por ejemplo o bien si esa persona estuvo censurada porque se acabó el tiempo de estudio y entonces es una una delta cero perdón delta no sigma cero ok entonces va a ser importante que nosotros tengamos esa información que va a ser importante también va a ser importante que recuerden un poco esto que ahora les voy a decir teóricamente cuando tenemos toda la población de toda la población como en un censo la supervivencia se ve como una cuando la graficamos se ve como una gráfica suavizada que empieza en uno porque en el momento cero en el tiempo cero no hay nadie que haya experimentado el evento entonces como no hay nadie que haya experimentado el evento todos todos son sobrevivientes entonces la s de cero es uno todos están vivos pero después conforme vayan experimentando el evento esa curva va a ir en descenso va a ser decreciente y va a llegar un punto en el que todos toda la población en el infinito experimentarán el evento eso es teóricamente teóricamente se va a graficar como una curva suavizada no creciente y aunque cuando nosotros tenemos una muestra como en el caso de la Eder porque no tenemos a toda la población pues lo que tenemos es una supervivencia estimada y esta curva en lugar de ser una curva va a ser una función escalonada ok como se va a ver esa función escalonada se va a ver como esto que ustedes tienen aquí en la práctica tenemos una muestra entonces vamos a tener una estimación de esa curva de supervivencia que se veía muy linda redondeada y va a ser una función escalonada una función escalonada algo que es importante que a veces pueden ustedes encontrar en los libros de supervivencia de análisis de supervivencia es la función hazard que va a estar la vamos a conocer como una HDT y esa les va a dar el potencial instantáneo por unidad de tiempo de que ocurra el evento para las personas que llegaron con vida es una función que en cierto sentido se considera opuesta a la función de supervivencia y nos va a permitir saber cuántas personas o en qué proporción las personas experimentan el evento en cada unidad de tiempo esta es una función condicional porque va a depender precisamente de que hayan llegado con vida al momento T y de que justo en el intervalo siguiente en el instante siguiente les ocurre el evento y por eso es una por eso tenemos aquí este tema del TADT porque es justo que por eso se llama potencial instantáneo que justo en el siguiente instante les ocurre el evento y es una tasa de incidencia condicional dado que una persona ha sobrevivido al momento T cuál es el potencial instantáneo de que experimente el evento en el momento siguiente en el instante siguiente que es T más delta T esta es una función no negativa y no posee límites superiores ok eso nada más para que sepan un poco de las matemáticas metidas ahí sobre todo de la notación vamos a hablar un poco de la técnica que veremos el día de hoy que es Kaplan-Meyer Kaplan-Meyer como les decía es una técnica no paramétrica eso que significa significa que no hacemos un supuesto sobre la distribución de probabilidad no tenemos un supuesto sobre la distribución de probabilidad y este por lo tanto tenemos esta esta función Kaplan-Meyer que lo que nos va a permitir es estimar la supervivencia por eso tiene un gorrito la SDT porque es una estimación vamos a estimar la supervivencia para una muestra finita esta técnica fue publicada en 1958 en la revista de la Asociación Americana de Estadística por Edward Kaplan y por Paul Mayer ok digo Paul Mayer se utiliza para muestras que contienen un trucamiento a la derecha vamos a observar una función escalonada o en inglés se le conoce como Step Function lo que nos va a permitir tener la técnica de Kaplan-Meyer es vamos a tener las proporciones exactas de supervivencia porque se utilizan pues tiempos de supervivencia precisos esta técnica permite estimar e interpretar las características de la supervivencia va a ser importante que reportemos la mediana es decir el tiempo en el cual el 50% de la población todavía está viva o el 50% ya ha experimentado el evento esa es la mediana ¿qué supuestos hay por detrás? pues tenemos que tener observaciones independientes con censuras independientes quiere decir que tengan la misma posibilidad de sobrevivir la observación censurada y la observación no censurada eso es lo que tenemos que tener como supuestos para poder llevar para poder utilizar la técnica de Kaplan-Meyer ¿cómo se ve la técnica de Kaplan-Meyer? pues vamos a obtener una curva de supervivencia que se va a ver así como esto es una función escalonada aquí por ejemplo tenemos tres funciones porque va a estar dividida para tres categorías diferentes entonces eso es como se va a ver la curva de supervivencia por otro lado la curva Hazard va a ser al contrario y entonces lo que nos va a permitir tener es una curva en donde se va viendo como las personas van experimentando el evento que nosotros estamos analizando ok ¿cómo es? bueno yo creo que aquí yo creo que aquí voy a parar porque esto ya es de comparación de las distribuciones de supervivencia y me gustaría pedirles que hoy unos minutitos antes de la sesión les envíe por correo un archivo que también tienen en 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 la carpeta que les compartí en la sesión número tres lo que les quiero pedir es que trabajemos con ese archivo entonces abran abran R estudio abran R estudio porque vamos a trabajar en R estudio y ustedes van a tener ahí ese ya tienen ese archivo el archivo con el que vamos a trabajar que es un archivo con extensión punto R acuérdense que los códigos que trabajamos se ponen así se guardan así con extensión punto R y entonces vamos a tener ese archivito con extensión punto R que ya va a tener el código para esta sesión entonces vamos a ir poco a poco viendo como la vez pasada línea por línea lo que sucede con lo que sucede para bueno lo que tiene que tenemos que hacer para poder analizar con la información de la EDER llevar a cabo un análisis de supervivencia y en lo que ustedes acaban de abrir R estudio y logran abrir el documento que se llama sesión 3 guión bajo EHA que es eventhistoryanalysis punto R en lo que ustedes acaban de abrir ese documento déjenme comentarles dos cosas que no habíamos visto en la sesión de R y que creo que son importantes una recuerden que para asignar utilizamos el signo menor que y el guión medio algo que es importante es que nunca vamos a asignar con un igual en R no vamos a utilizar el igual lo que sí vamos a utilizar es el doble igual y eso es para poder comparar para poder llevar a cabo comparaciones entonces eso es algo que yo quería recordarles y lo anoté aquí para que no se me por olvidar y la otra cosa que les quiero señalar el día de hoy la vez pasada que vimos nociones básicas de R algunos elementos básicos pues ustedes se pudieron haber dado cuenta de que cada persona tiene una forma de programar diferente el código que yo les estoy compartiendo es un código sumamente sencillo que además por supuesto que trae implícita mi forma de pensar y mi forma de programar pero ustedes se pueden convertir en unos programadores mucho más finos más refinados hay diferentes estilos de programación hay unas personas que como cada persona piensa cada cabeza es un mundo cada persona va a pensar de diferente forma y eso va a ser muy interesante porque una misma tarea la podemos realizar diferentes personas podemos utilizar diferentes funciones para llegar a una misma a un mismo resultado entonces les quiero compartir eso porque eso es importante ¿por qué? porque ustedes se van a convertir en programadores no le tengan miedo a R espero que con estas tres sesiones que lo veamos se sientan más familiarizados con R Studio y se puedan lanzar para hacer cambios al código que yo les que yo les compartí que ustedes puedan adaptarlo para hacer sus análisis y otra cosa se van a convertir en programadores ténganse paciencia cuando revisen las páginas de internet que también les estoy compartiendo los blogs cuando revisen los códigos de otras personas piensen que cada una tenemos diferentes formas de aproximarnos a nuestro objeto de estudio de tal forma que el código de cada persona puede ser muy diferente ¿ok? bueno entonces con todo este rollo yo espero que ya hayan ya hayan podido abrir R que hayan que ya tengan este archivo de sesión R Event History Analysis ya lo tengan abierto y entonces vamos a ir paso a paso otra vez recuerden en mi ventana del lado izquierdo que ahora traté de poner con letras un poco más grandes espero que sea más fácil para ustedes seguirla en la sesión en esa ventana que tiene extensión R vamos a tener nuestro código es importante que guarden ese programa para que lo puedan reproducir las veces que sea necesario y cambiar conforme ustedes lo necesiten recuerden que todos los comentarios van con el símbolo de pesos antes y lo primero que tenemos que hacer es limpiar el espacio puedo seleccionar las líneas para limpiar el espacio y presionar el botón de ejecutar y del lado derecho en mi consola se va a ver cómo limpia el espacio y me va a decir el uso de memoria que tengo muy bien ahora recuerden que R este es recordatorio también de la sesión pasada recuerden que R trabaja con base en librerías todas las librerías que yo les puse ahí son librerías que vamos a utilizar el día de hoy algunas vamos a utilizar la próxima semana pero ya de una vez están ahí entonces todas esas librerías necesito que estén cargadas en R estudio para que yo pueda trabajar para que yo pueda utilizar funciones que ya desarrollaron otros programadores y yo pueda utilizarlas en mi código por lo tanto selecciono la parte de librerías y presiono ejecutar y ahí recuerden que en la consola voy a empezar a ver que aparecen algunos algunas porciones en rojo no me escandalizo pienso que nada más es porque R quiere llamar mi atención entonces algo está pasando nada más me dice que es un warning un aviso y ahí termina termina de ya termina de instalar las librerías que voy a utilizar para el día de hoy recuerden que esta instalación puede ser más lenta puede ser más rápida dependiendo también de de las características de su computadora ok muy bien acá ya terminé de de cargar todas las librerías y ahora ahora viene la parte importante recuerden que tienen que cambiar aquí donde dice CWD tienen que cambiar y tienen que poner el tienen que poner la ubicación en donde ustedes tienen sus archivos y donde van a trabajar en mi caso es en en una carpeta que se llama mina postdoc edder 2017 colmex ahí es la ubicación donde yo quiero ahora trabajar entonces esa ubicación es donde yo voy a guardar por lo tanto es el es el directorio que yo voy a seleccionar eso es bien importante que lo cambien ahora acuérdense que ya habíamos platicado que podían ir al explorador podían llevar llegar al archivo y ver la ubicación en propiedades ver la ubicación y ya la pueden tener recuerden cambiar las diagonales en lugar de que sean diagonales de de izquierda a derecha van a tener que ser diagonales de la de la parte inferior izquierda a la parte superior derecha eso es importante ok muy bien y eso es diferente en una computadora que tiene instalado Windows y en una computadora que tiene instalado Mac ok que tiene instalado este sí que es una Mac ok va entonces hasta aquí eh quiero hacer eh quiero hacer un alto nada más si me pueden poner una manita diciendo que sí que ya van conmigo están de acuerdo que sí pudieron hacer todo hasta acá Silvia sí todo bien eh a ver yo tengo aquí aquí me sigue corriendo y corriendo y bajando cuando hice lo de las librerías perfecto sigue y sigue y sigue corriendo no sé qué sucede no te preocupes eh a lo mejor se está tardando un poquito más pero mientras no te salga una cosa un aviso extraño quiere decir que todo vamos bien mira dice traen URL y bueno y después dice que se bajó pero sigue y sigue y sigue entonces eh espero que en algún momento pare sí sí exacto Silvia pero quiere decir que más bien son 38 son 38 pasos y tardan como unos 4 minutos ah ok cada paso tiene diferentes este va a cargar diferentes archivos los busca y los instala pero este son muchísimos de tal manera que calcula 4 o 5 minutos y cuando termine ahí te va diciendo en qué paso va este los va enumerando y son 38 38 de 38 y ya te regresará el control bueno es que todo me sale en rojo por eso me ok no te preocupes Silvia vas por buen camino hay que darle oportunidad a tu computadora de que haga lo que tiene que hacer de que ok perfecto sabes que hace Silvia cada vez que va e instala un paquete va y busca bueno si le pusimos nada más me voy a regresar tantito si le pusimos esta función de install packages tiene que ir a una dirección traer el paquete instalarlo entonces si lleva tiempo no y depende de las características de nuestra computadora entonces si hay que ser un poco paciente pero va por buen camino no te angustias bueno pues aquí sigo ok gracias bueno entonces hasta ahí bueno Silvia que tenía esa duda recuerden cambiar el directorio y ya que hayan cambiado el directorio vamos a trabajar con la base de datos lo primero que tenemos que hacer es a un objeto recuerden que esta es una programación programación orientada a objetos R es es un lenguaje de programación orientada a objetos entonces a un espacio de la memoria le vamos a decir le vamos a nombrar ETHER2017 y le vamos a pedir que lea la base de datos de STATA que yo les pasé y que además descargué del sitio del CEDUA del Colmex y entonces vamos a pedirle como es una base de datos de STATA vamos a pedirle con esta función que se llama REIT STATA que la que la cargue y que la deje en ese en ese espacio entonces eso es lo que va a hacer esta pequeña línea de código que creo que ya habíamos visto la pueden correr presionando la pueden ejecutar presionando el botón que dice RON o bien pueden ponerse en cualquier lugar de la línea y presionar al mismo tiempo CTRL ENTER y con CTRL ENTER va a ay Dios ¿qué pasó? ok con esa con esa con esa parte lo van a poder ejecutar entonces déjenme ver porque en mi caso ya en mi caso había marcado una un error pero ya un error que aquí dice error con rojo ahí es cuando tenemos que ver algo no pusimos bien nos faltaron una coma un punto y coma unas comillas un paréntesis en lugar de poner mayúsculas pusimos minúsculas todo eso puede ser una fuente de error ok bueno entonces ahí ya tengo la base de datos cargada en un en un objeto que se llama ay perdón acá cargada en un objeto que se llama EDER 2017 se tarda un poquito porque la EDER es una base de datos grande ya van a ver ahora vamos a ver cuántos renglones tiene cuántas variables tiene eso no lo vamos a poder preguntar pero bueno se tarda un poquito en cargar esa base de datos entonces con un poco de paciencia ahora termina y nosotros podemos tener ahí la base de datos esperen porque en mi caso se está tardando un poco más supongo que con ustedes también cuando vuelve a tener a estar el cursor aquí en la consola quiere decir que ya terminó ok en ese caso ya tenemos la base de datos en el objeto EDER 2017 y lo que ahora vamos a hacer es quisiera tener algunas especificaciones de la base de datos con la función DIM quisiera saber los nombres de las variables con la con la función NAMES quisiera tener una muestra de los primeros registros del objeto con la función HEAD y quisiera poder visualizar la base de datos y eso va a ser con una función que se llama VIEW ya vimos estas funciones entonces lo que voy a hacer la sesión pasada lo que voy a hacer es que las voy a seleccionar todas voy a presionar ejecutar y eso va van a suceder varias cosas en la consola va a aparecer por ejemplo si se suben aquí en la consola del lado derecho van a aparecer los nombres de las variables de la base de datos y van a ver que tengo ID tengo una llave personal el factor el folio de vivienda hogar el folio de vivienda y hogar y tengo muchas variables muchas 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 variables hasta llegar a una que se llama IOS terciles con la función HEAD lo que me aparece son los primeros registros los primeros seis registros en este caso de la base de datos no aparece mucho porque tengo muchas variables y con la función view lo que va a aparecer es que en mi ventana del lado izquierdo aparece ETHER 2017 y me aparece pues la base de datos y ahí me quiero detener porque quiero que observen cómo está la base de datos la base de datos como habíamos visto va a tener para una persona muchos renglones todos los renglones de su historia de vida entonces aquí por ejemplo tenemos la primera variable que es ID va a tener para todos los renglones de la primera persona va a tener el número uno cuando se acabe el número uno quiere decir que vamos a pasar a la segunda persona todavía no ahí aquí pasamos a la segunda persona ¿te observaron? el ID pasó de uno a dos y si sigo bajando tengo todas las todos los años años persona vividos de la persona dos hasta que llego a la persona número tres todavía falta 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 tal vez esta persona es de las primeras cohortes de nacimiento y voy a llegar porque tengo más años entonces voy a llegar a la tercera persona eso es importante porque quiero que observen cómo es la base de datos y bueno para eso también se puede dar una idea si se recorren un poquito a la derecha y se fijan en la variable que dice unas variables que se llaman año retro y edad retro y año de nacimiento si ustedes se recorren y ven eso hasta sexo lo pueden dejar vean cómo el año retro año retro año retrospectivo empieza para la primera persona para su primer renglón en 1983 la edad que tenía esa persona en ese año es cero ahí nació tan nació ahí que tenemos año de nacimiento en 1983 la edad actual la edad en 2017 que aquí viene como edad actual es 34 años quiere decir que para esa persona vamos a tener todos los años persona vividos desde cero hasta 34 y el sexo es uno quiere decir que en este caso es un hombre entonces naveguen hacia abajo para ver cómo su edad retrospectiva llega hasta 34 a ver si es cierto llegó hasta 34 y en 34 va a terminar la observación de esta persona y va a empezar una nueva persona esa nueva persona nació en 1975 ese sueño de nacimiento y tiene en 2017 no ahorita en 2017 tenía 42 años y es un hombre ok si ustedes se van a la última persona la última persona que tenemos en la base de datos es una persona que nació en 1986 les pido que busquen ahí el año en que el año retrospectivo es igual al año de nacimiento el año retrospectivo cuando la edad era cero es igual al año de nacimiento esa persona nació en 1986 y en 2017 tenía 31 años y es un hombre ok entonces vean como para en la base de datos de la encuesta demográfica retrospectiva voy a tener en los renglones todos los años persona vividos de cada una de las personas que fue entrevistada por la EDES y en las columnas voy a tener todas las variables que hacen referencia a las temáticas que se les preguntaron a las personas empezando por estas que son variables de la identificación de cada persona el año en el que el año en el que nacieron la edad que tenían en 2017 el sexo de esa persona y el año que va cambiando nada más antes de pasar a otra cosa déjenme decirles el sexo es una es una variable que permanece constante a lo largo de toda la base de datos porque ya sé que puede haber un cambio de sexo en las personas pero hasta donde yo sé en la EDER todavía no se capta eso ya sé que sí puede haber un cambio de sexo pero en este caso en esta encuesta no vamos a captar eso ok esa es una variable que permanece constante lo mismo que el año de nacimiento para una misma persona todos los años de nacimiento van a ser iguales igual con la edad actual la edad que tenía esa persona en 2017 lo que sí va a cambiar es por ejemplo el año retrospectivo y la edad retrospectiva esa va a ir cambiando va a ser una variable que se llama time barring así va a venir en el descriptor del archivo de la edad ok voy a ir un poco más rápido porque si no no vamos a no nos va a dar tiempo de ver todo el código voy a cerrar la visualización de la base de datos y ahora lo que voy a hacer es que voy a construir una sola variable antes de empezar con el análisis de Kaplan Mayer voy a construir una sola variable para que ustedes se den una idea de cómo pueden construir variables este es un ejemplo ustedes pueden construir muchas voy a construir una variable que se llama cohorte de nacimiento lo que quiero saber primero es voy a verificar las edades actuales y los años de nacimiento y eso lo voy a hacer es que yo soy un poco no un poco soy muy obsesiva con la información entonces no me siento tranquila hasta que no hago frecuencias y no veo que todos mis casos están completos y que realmente estoy haciendo bien las cosas entonces ustedes van a ver que yo hago muchas muchas tablas de frecuencias para cerciorarme de que el trabajo que estoy haciendo pues esté bien hecho entonces vamos a sacar dos tablas de frecuencias una recuerden que como es un objeto este objeto que tengo donde guardé la base de datos de la Eder como es un objeto tengo que hacer referencia a él con el símbolo de pesos y luego voy a poner la variable que está en esa base de datos que en este caso es edad actual y la otra que quiero analizar es año de nacimiento voy a seleccionar estas dos líneas para que veamos vamos a ver aquí en la consola que es lo que me sale en los años de nacimiento voy a tener desde 1962 hasta 1997 eso que quiere decir que estoy que la Eder captó mi formación de las personas de la desde la generación o desde la corte de nacimiento de 1962 que está acá arriba hasta 1997 que es el momento el año de nacimiento de las personas más jóvenes que tenían en 2017 20 años ok entonces voy a tener estos años de nacimiento tengo los años de nacimiento y en la parte de abajo está la frecuencia ok eso es nada más para verificar no vamos a imprimir nada no va a pasar nada ese es el año de nacimiento y la edad actual pues va a abarcar desde los 20 años hasta los 54 como ya lo habíamos visto en el marco conceptual de la Eder entonces con esto me doy cuenta de que la base de datos que tengo pues sí está concordando con lo que me decía el marco conceptual de la Eder muy bien tengo esa forma de verificar luego algo que puedo hacer con la siguiente línea es verificar si la variable año de nacimiento que va a ser una variable con la que yo voy a hacer comparaciones en las siguientes líneas es de tipo numérico y para eso utiliza una función que se llama isNumeric esa función les va a permitir saber les va a dar un valor de verdadero si la variable que ustedes están analizando que en este caso es año de nacimiento en el objeto Eder 2017 si esa variable es numérica o no cuando ustedes ejecutan esta línea de código no sale verdadero quiere decir que esa variable es numérica con esa variable puedo hacer comparaciones puedo trabajar de forma numérica y eso es lo que voy a hacer en las siguientes líneas voy a construir una variable que se llame corte de nacimiento el objeto yo le puse el nombre ustedes le pueden poner diferentes nombres acuérdense que esto es dependiendo de cada programador yo le puse co guión bajo nac corte de nacimiento y que es lo que quiero que hay ahí voy a utilizar una función que se llama IF ELSE que lo que me permite hacer es llevar a cabo comparaciones y asignar valores lo que yo quiero hacer es decirle si lo que tengo en año de nacimiento está entre las fechas de nacimiento 1962 a 1967 quiero que le asignes un 1 porque es la corte número 1 para mí si IF ELSE si se llama IF ELSE porque es si pasa lo que yo estoy la condición que yo estoy poniendo que le va a asignar un valor y en caso contrario va a asignar otro valor por eso la por eso se llama el comando IF ELSE la función IF ELSE esa función como pueden ver aquí con se pone la etiqueta en amarillo dice tenemos que tener una prueba test y luego qué es lo que pasa si sí ocurre eso y qué es lo que pasa si no ocurre ok entonces si la EDER 2017 en la variable año de nacimiento tiene los valores que están incluidos entre 1968 y 1977 voy a asignarle el valor de 2 la corte de nacimiento va a ser la número 2 entonces vamos a ver aquí qué significa esto de porcentaje y porcentaje si el si el valor está dentro de el vector acuérdense que cada vez que tengo una C es un vector del vector 1962 a 1977 quiero que asignes si sí pasa eso quiero que asignes un valor de 2 si no quiero que vayas a la siguiente comparación que está en el otro renglón qué es lo que voy a comparar voy a comparar con IF ELSE si lo que tengo en la variable año de nacimiento se encuentra incluido en el vector 1978 1987 si eso sí ocurre si la persona nació en esos años le voy a asignar el valor de 3 va a ser la corte número 3 pero si no voy a ver si voy a evaluar si el el objeto que está el la variable año de nacimiento que está en la EDER 2017 se encuentra entre in porcentaje y in porcentaje los valores 1987 1988 y 1997 en ese caso le voy a asignar un valor de 4 y por último si no fue ninguna de las anteriores pues le va a asignar un valor de 0 que es lo que pasa vamos a vamos a seleccionar todos estos renglones que son 1, 2, 3 y 4 renglones los seleccionamos los ejecutamos y ya que haya acabado vamos a ejecutar el siguiente renglón que lo que nos va a decir es cuántas cuántos casos cuántos años personas vividos tenemos en cada corte recuerden son años personas vividos no personas es decir tenemos todos los años personas vividos de las personas ahí en esos si pertenecen a la corte 1 que es la corte de 1962 a 1967 van a estar incluidos en estos 140,746 años personas vividos ojo no son personas porque tenemos toda la historia de vida para todas las personas entrevistadas ok entonces son años personas vividos va eso es algo sumamente importante entonces bueno esto para que para que saque saque esta frecuencia para saber que realmente había clasificado bien a todas las cortes de nacimiento porque aquí donde dice NA no tengo a nadie no tengo a nadie que no esté especificado ok muy bien entonces vayamos empecemos pongamos manos a la obra en todo lo que necesitamos para hacer el análisis de Kaplan-Meyer para hacer el análisis de supervivencia por esta técnica no paramétrica de Kaplan-Meyer yo les voy a proponer que tengamos una serie de variables entonces fíjense bien lo primero que quiero hacer es lo siguiente yo aquí me voy a salir aquí un poquito vamos déjenme ver Nina ¿cómo restringimos por ID para ver el número de personas? ok muy bien Alondra lo que podemos hacer es que si yo quiero saber cuál es el número de personas que tengo te voy a pedir les voy a pedir a todos que bajen hasta la línea déjenme ver dónde está porque la tenía aquí pero no la veo creo que me quedé ahí sin nadie creo que aquí está ok no, no es cierto si nada más me quiero quedar con el primer registro Alondra hay varias formas una forma es decirle que solo me quiero quedar con el primer registro y eso se hace ahora te digo cómo porque pensé que lo tenía aquí pero no lo tengo y otra forma es hacer un hacer un substring hacer un un subset perdón un subconjunto para poder quedarme con un una sola observación entonces Alondra como no me acuerdo del comando déjame ir a buscarlo y ahora te digo cuál es espera un poco por favor y ahora te voy a decir cuál es el comando que necesitamos para lo que me estás pidiendo como ya lo tenía déjenme ir a buscarlo porque si no de aquí a acá me acuerdo está aquí ahí ya voy tengo un poco de paciencia ok ya llegué y lo voy a copiar nada más porque ya lo tenía por ahí para que no para que no bueno más tardado no puede ser pero tenganme un poco de paciencia dónde está dónde está no no ok allá voy allá voy tengan un poco de paciencia aquí está me encontré si solo me quiero quedar con un registro de esa base de datos lo que necesito hacer es es de la Eder 2017 lo que quiero es pedirle pedirle que me quite este este signo de interrogación que cierra que cierra la oración que me quite a todos los casos duplicados y con esa forma yo voy a poder a través del ID decirle que me quiero quedar solo con el primer registro cómo se hace eso precisamente lo que quiero es del objeto Eder 2017 ahí quiero ahí mismo quiero que lo deje bueno lo que vamos a hacer es que lo voy a guardar con otro nombre lo voy a guardar con otro nombre para que no haya problema le voy a poner Eder 2017 1 que sepamos que es un caso por persona y lo que voy a hacer es que en ese nuevo objeto voy a asignar acuérdense que el signo menor y el guión medio me sirve para asignar voy a asignar lo que está en Eder 2017 pero voy a quedarme la primera parte de estos corchetes van a ser el renglón voy a quedarme únicamente con el primer registro del el primer registro del ID de cada de cada persona y en las columnas me voy a quedar con todas las demás variables porque no estoy especificando nada después de la compra ok y con eso me voy a quedar con el primer registro ok el primer registro por persona entonces si alondra ahí ya tienes el código si lo lo ejecutamos y voy a ver qué es lo que en mi environment veo la base de datos bueno el nuevo objeto que se llama Eder 2017 1 lo primero que voy a ver es que hay menos observaciones véanlo aquí estoy del lado derecho inferior derecho vean como hay menos observaciones hay 23.831 observaciones las variables son las mismas pero aquí cuando yo observo la base de datos lo que tengo de nada lo que tengo es un solo ID por cada persona entonces para cada persona me quedé con un solo un solo registro y si voy hasta el final puedo observar que tengo 23.831 personas hombres y mujeres que fueron de los cuales tengo información para la encuesta demográfica retrospectiva ok entonces esa es la forma en la que me quedo con un solo registro y pueden ponerle diferentes condiciones para quedarse únicamente por ejemplo con el registro este fue el primero pero se pueden quedar a lo mejor con el último registro entonces ahí tienen que tienen que jugar con las condiciones para quedarse con más de un registro ok esa es la forma ok entonces vamos a construir esas variables las variables que necesitamos para el análisis Kaplan Mayer lo primero que quiero hacer es construir una variable fíjense bien que me diga si la persona trabajó o no trabajó en cada año persona vivida y para hacer eso lo que hago es que me fijo muy bien en mi descriptor de archivos que eso es algo que tenía que tendrían que hacer ustedes antes entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir el descriptor de archivos que tiene el colegio de México en un en una hoja en Excel entonces voy a dejar de compartirles para poder compartirles el descriptor de archivos y entonces van a tener el descriptor de archivos que está muy chiquito pero lo que quiero que observen es que tengo una variable que se llama 5 perdón que está muy pequeño pero este archivo está muy grande a ver ok tengo una variable que es la número 23 este ustedes también lo tienen descriptor de archivos y que se llama 5 y que dice catálogo 5 y dice tareas o funciones que realiza el integrante del hogar en su trabajo principal es una variable que es carácter va a cambiar tiene una longitud de 4 va a cambiar conforme cambian los años personas vividos tiene diferentes códigos y esa variable nos va a decir qué funciones desempeñaban las personas esto nos permite clasificar acuérdense clasificar a las ocupaciones pero en este caso me va a permitir a mí saber si esa persona estaba trabajando o no estaba trabajando le voy a asignar un 1 cuando tenga un cuando tenga un un código que sea válido y cuando no tenga un código que sea válido lo que va a pasar miren código de la ocupación aquí lo dice nada más déjenme recuperarlo este es de la CIAN ese es el otro catálogo para ocupaciones pero en el caso del 24 en el caso del 5 dice cuando hay en el 5 un 000 significa que la persona no trabaja y no ha trabajado antes si hay un 8888 significa que la persona no trabaja pero ya había trabajado antes y cuando hay un 9999 es porque no está especificado para qué me sirve este descriptor de archivos para poder las para poner las condiciones en mi código entonces me voy a regresar ahora a mi código disculpen el cambio de pantallas pero allá vamos entonces lo que voy a hacer es que primero quiero saber qué hay en esa variable que se llama 5 qué es lo que veo están todos los códigos como ya habíamos visto como leímos ahorita están todos los códigos de las diferentes ocupaciones hay un 0 porque esas personas no trabajaron hay un 8888 por ahí para las personas que no trabajaron en ese año pero que sí habían trabajado antes que está ubicado acá por eso hay tantas personas en el 8888 y después hay un código 9999 que es un código de las no especificaciones lo que yo quiero hacer es que voy a construir una nueva variable que se va a llamar traba año que lo que va a tener es si si el código que tienen en 5 en la variable 5c es diferente de 0 y es diferente de 8888 0 es que que no que no trabajaron nunca 8888 es que trabajaron en algún momento de la vida pero no en ese año y el 9999 es que nunca trabajaron si es que eso no pasa perdón si es que se cumple que no se da ninguna de estas tres condiciones le voy a poner un 1 si no se cumplen estas condiciones es porque es un y si no se cumplen estas tres condiciones entonces le voy a poner un 0 ok quiere decir que cuando haya una ocupación yo voy a saber una ocupación de acuerdo al 5 de acuerdo al sistema déjenme ahora que recuerde de acuerdo al catálogo del 5 si si hay un código ahí quiere decir que la persona estuvo trabajando ese año y si no voy a considerar que no estuvo trabajando ese año ok voy a poner un 1 en caso de que si haya código un 0 en caso de que no haya código digo no haya trabajado nunca o en caso de que haya trabajado pero otro año y ese no o en caso de que no esté específico entonces con eso con esa línea de código lo que ustedes hacen es que construyan una nueva variable en su base de datos que va a tener unos en donde realmente la persona trabajó ok donde describió que hubo una actividad y para revisarlo porque pues ya saben que soy un poco obsesiva lo que hice fue que construí una nueva un nuevo objeto que se llama revisa tr que está conformado por las siguientes variables de la edad 2017 voy a tener la llave de cada persona si trabajó alguna vez en la vida que es lo que pasa con el 5 que fue la variable que utilicé y que es lo que pasa con la nueva variable que yo construí eso es porque yo soy muy obsesiva y entonces quiero revisar aquí abajo voy a voy a pedir y voy a pedirles que revisen vean como para aquí tengo todavía un año persona vivido por cada año de vida de las personas esta persona cuya llave termina en 02 si trabajó trabajó alguna vez cuando trabajó vamos a ver no trabajó en sus primeros 20 en sus primeros 22 años 23 años porque empieza en sus primeros 23 años no trabajó pero si trabajó a partir de la edad 24 porque aquí en la ocupación del 5 hay un código por lo tanto yo le asigné un 1 porque en ese año persona vivido si trabajó en todos los otros no en este sí esta persona que tiene 8888 ya habíamos visto que sí trabajó alguna vez en la vida como dice aquí pero no en ese año por eso se pone 0 y en donde sea diferente voy a tener un 1 ahí lo que construí fue una nueva variable que va a tener el valor de 0 en los años en los que la la persona no trabajó y va a tener un 1 en donde la persona si haya trabajado acuérdense que estoy hablando de trabajo remunerado no estoy refiriéndome al trabajo de cuidados tenemos una variable para eso pero en este momento no nos vamos a meter con ella ya revisé que lo que estoy haciendo está bien y como ya lo revisé ahora les voy a pedir que sigamos avanzando y vamos ahora a ver cómo voy a construir los las variables precisas para el análisis de Kaplan Mayer esta variable les puedo decir que nos va a servir prácticamente para la siguiente sesión pero de todas formas la quería ver pero ahora quiero que construyamos una variable las variables para el Kaplan Mayer lo primero que tenemos que hacer lo que se me ocurrió para que dejáramos un objeto con menos variables con menos casos es que consideramos el inicio de nuestra observación como habíamos visto el final de nuestra observación es lo primero que tenemos que contemplar mi propuesta para este ejercicio es que hagamos un análisis de las dos primeras cohortes las dos cortes más antiguas de la era que son la cohorte que abarca de 1962 a 1967 que en 2017 tenía entre 50 y 54 años y la cohorte de 1968 a 1977 que tenía entre 40 y 49 años en el año 2017 que fue cuando se hizo la encuesta ¿por qué quiero cortar a los 40 años? porque quiero observar desde los cinco años que es desde que si ustedes leen el manual de la EDER van a ver que es donde se empieza a captar el trabajo a cambio de una remuneración a las personas les empezaron a preguntar desde los cinco años porque si hay casos de personas que trabajaron cuando eran niños sabemos que eso es algo que en otras encuestas es difícil de captar y aquí se pregunta desde los cinco años en esta en la EDER 1998 me parece que se pregunta desde los ocho años pero bueno ustedes van a marcar cuando quieren empezar su observación yo en este en este momento yo 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 decidí como investigadora por ustedes que íbamos a empezar disculpen si fue no democrática la decisión pero empezamos en los cinco años y vamos a terminar en los cuarenta años para poder comparar las dos cohortes más antiguas y además voy a quedarme también voy a quedarme con las últimas dos cohortes eso es algo importante y voy a seleccionar unas variables que son las variables de trabajo esto lo voy a dejar en un objeto que se llama cohorte uno y dos COH uno y dos voy a hacer un subconjunto voy a tomar de la EDER voy a tomar un pedacito un pedacito voy a tomar de la EDER dos mil diecisiete qué características va a cumplir que sea la corte de nacimiento uno o este pipe es así se llama es O o la corte de nacimiento dos acuérdense que es un doble igual porque para comparar necesito doble igual y además quiero que cumpla con que la edad retro está entre cinco es mayor o igual a cinco y la edad retro que es la edad retrospectiva de las personas es menor o igual a cuarenta años y ya que cumple con esas características voy a seleccionar algunas variables para no quedarme con esa base de datos gigante porque solo me voy a enfocar en el trabajo ahorita ustedes ya tendrán la oportunidad de analizar la migración la fecundidad lo que ustedes quieran pero ahora solo me voy a quedar con el trabajo entonces me voy a quedar con el ID con la llave de la persona el año de nacimiento la corte de nacimiento la edad retro el sexo si la persona trabajó en algún momento de su vida esta variable de cinco para verificar que yo esté haciendo bien las cosas ahí perdón me voy a ir hasta el final esta variable que construimos que me va a dar si trabajo o no en cada año y me voy a traer los tercines del nivel socioeconómico del índice socioeconómico para que lo podamos utilizar si es que lo quieren utilizar en algún momento entonces eso lo voy a guardar en un objeto que se llama corte uno y dos entonces les voy a pedir que ejecuten esta línea y que ejecuten la visualización del objeto para que veamos qué fue lo que se guardó se guardó todos los años persona vividos estas variables que van a estar vinculadas al trabajo y que me van a servir para hacer el análisis de Kaplan en las siguientes dos líneas nada más puse el cálculo de las frecuencias ya saben que soy muy obsesiva entonces yo lo que quería es saber si estaba bien saber si me había quedado con las cortes solo con la corte uno y dos saber si me había quedado con las edades cinco a cuarenta y me doy cuenta de que voy por buen camino ahora lo que voy a hacer es para quedarme lo que quiero hacer es tener una nueva variable en donde tenga el total de los años trabajados de las personas y para eso para utilizar esa función necesito ordenar la base de datos primero por lo tanto voy a correr estas 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 tres líneas que es lo que dicen estas tres líneas el objeto corte uno corte dos lo que quiero hacer con él y que lo voy a voy a pasar ese objeto para las siguientes funciones con este signo de porcentaje mayor porcentaje lo que voy a hacer es que primero voy a agrupar por bueno voy a considerar solo una persona y para esa persona con esta función que se llama actali voy a contar el total de años trabajados y esa función me va a dar una variable en donde tenga todos los años que trabajó esa persona y para esto voy a sumar la lo que tengo la variable trabajo año por año cuando ustedes ejecutan estas tres estas tres líneas de código lo que les va a aparecer si se vienen aquí a environment y ven la corte uno y dos ese objeto va a aparecer al final una nueva variable que se llama n esa nueva variable va a contener el total va a ser constante para una persona y va a tener el total de años trabajados ya ven que yo soy muy obsesiva quiero revisar que si sea cierto entonces tengo la primera persona y cuento que realmente bueno no voy a contar en este caso porque quiero irme un poco más rápido pero de aquí a acá son 17 años por eso en la n se acumularon 17 se pone el número 17 porque esa persona la primera persona que tengo en mi base de datos de la edad trabajó 17 años la segunda trabajó 23 años y entonces aquí todavía no se ve ningún año trabajado pero aquí cuando la persona tiene 18 años empieza a trabajar y va a acumular 23 años con un trabajo remunerado entonces al finalizar tiene 23 años con un trabajo remunerado esta variable n va a ser igual para va a ser igual va a ser constante para una misma persona y me va a dar el número total de años trabajados esta es una función que me permite calcular el total actual ok ahora para qué va a ser importante eso porque quiero el total de años trabajados porque lo que yo quiero es saber dónde está el primer año trabajado porque ahí ahí voy a dejar de observar a las personas porque lo que no les dije fue que lo que yo quería el evento perdón el evento que yo quiero observar es la incorporación al mercado de trabajo entonces para saber cuál es la primera incorporación al mercado de trabajo es decir cuando las personas empiezan a tener durante un año un trabajo remunerado la forma en la que yo lo pensé es tener el total de años trabajados y cuando tengo cuando tengo el primer trabajo entonces ahí lo que hago es que ese registro va a ser mi forma de va a ser mi forma de mi forma de marcarlo ver cuál es el primer registro con año trabajado y ese va a ser ahí voy a hacer el corte o esa va a ser mi indicación de del momento en el que la persona empieza a trabajar voy a continuar para no hacer las más bolas y ahora lo van a ver lo primero que quiero hacer con esta línea es tener el estatus saber si la persona trabajó o no trabajó a lo largo de su vida y lo que voy a hacer es utilizar precisamente la variable que acabamos de crear la variable esta función de atali va a dejar en n se acuerdan que vimos que era n va a dejar en la variable con nombre n va a dejar un número que es mayor a 0 si es que la persona trabajó y un número que es igual a 0 si la persona no trabajó porque es el total de años trabajados entonces con eso voy a tener el estatus si lo que hay en esa n es mayor o igual a 1 quiere decir que la persona si trabajó un año entonces el estatus va a ser 1 y si no voy a dejarlo en 0 ok 0 en este caso es que no le va a ocurrir el evento 1 es que si le va a ocurrir el evento ok entonces eso es algo bueno eso es algo que creo que bueno ok sí ahí déjenme revisar si lo hice bien ok sí no creo que aquí entonces hay que hay que corregirlo perdón para el estatus como habíamos visto para que quede como en las diapositivas y para que se pueda hacer bien el trabajo el estatus tiene que tener un 1 si es que las personas sí experimentaron el evento entonces vamos a tener vamos a tener un 1 está bien si es que las personas tienen más de un trabajo y vamos a tener un 0 si es que las personas está bien no se preocupen está bien si es que las personas no les ocurrió el evento si es un dato que está censurado entonces esta variable estatus nos va a permitir empezar con el Kaplan Mayer esta variable estatus les voy a pedir que la ejecuten después voy a tener una variable que lo que va a hacer es que va a ir acumulando año con año precisamente los años trabajados es decir cuando tengo 0 años trabajados va a ser 0 cuando aparezca el primer año trabajado va a ser 1 para el siguiente año va a acumularlo y va a ser 2 el siguiente año trabajado va a ser 3 si dejo de trabajar 3 años va a seguir siendo 3 pero cuando vuelva a trabajar va a tener un 1 mi año de trabajo y va a acumular 4 va a ser una suma acumulada no es el total es una suma acumulada es diferente el total que es con la función atali y la suma acumulada que es con la función cum sum con esta con esta función lo que yo voy a hacer es que voy a tener otra variable en donde se va a ir acumulando los años trabajados ok y lo que quiero hacer es que cuando el año trabajado sea el primero entonces esa va a ser la indicación de que es mi primer año trabajado y aquí tienen la edad al primer año trabajado que lo que voy a hacer es que cuando el año el primer año de trabajo sea igual a la suma acumulada que es 1 entonces en ese caso la edad retro es la que yo voy a recuperar como edad al primer trabajo también les pido que esta línea la ejecuten y antes de antes de antes de revisar nuestra base de datos quisiera seguir con ya sé que ya son las 7 pero les voy a robar un poquito más de tiempo para que bueno si están de acuerdo para que si alguien ya se tiene que ir podrá ver después la la grabación pero quisiera robarles unos 15 minutitos más para que acabáramos con esto de Kaplan Maya con esta línea de comando lo que estas tres líneas lo que quiero hacer es nuevamente nuevamente tener una variable en donde se va a guardar otra vez la una variable en donde tengo la edad al trabajo al primer trabajo entonces estas tres estas tres renglones les pido que los vuelvan a ejecutar y finalmente lo que quiero hacer es que para las personas que no para las personas que no experimentaron el evento lo que quiero hacer es que la variable tiempo al primer trabajo sea igual a a 40 porque esas personas no experimentaron el primer trabajo entonces voy a ejecutar esta línea y ahora sí les voy a pedir que vayamos y veamos para que veamos con precisión qué fue lo que fuimos haciendo con cada línea que en su en su ambiente vayan al objeto cohorte 1 y cohorte 2 y quiero que revisemos con calma qué fue lo que fuimos haciendo con cada una de las variables lo primero que hicimos fue en una variable n como ya habíamos visto tenemos el total de años que trabajaron las diferentes personas de la era la primera fue 17 la segunda va a ser 23 como ya habíamos visto la tercera 6 ok esos son el total de años trabajados y se construyó a partir de esta variable que se llama traf an ok el estatus el estatus es una variable que va a tener uno un uno si la persona tiene más de un año trabajado y va a tener un cero si la persona no tiene años trabajados esa variable de estatus me va a decir las personas que están censuradas porque no se habían incorporado al mercado de trabajo al menos hasta los 40 años y va a tener y va a ser una variable que me indique si hay una falla con un uno para las personas que si se incorporaron al menos un año al mercado de trabajo esta persona se incorporó 17 por lo tanto el estatus es uno vamos a ver si encontramos por ahí una persona ahí ya me fui hasta abajo déjenme ver si encuentro una persona con estatus cero para que les ponga el ejemplo ahí ya había una aquí esta persona en años en la n tiene cero y el estatus tiene cero quiere decir que se acabó la observación que yo corté a los 40 años y esa persona tiene está censurado el caso porque no experimentó la inserción al mercado de trabajo en trabajos acumulados pues no va a tener ninguno ese trabajo acuérdense que se va acumulando uno a uno por ejemplo aquí vean como para la persona voy a ir a la primera persona vean como el trabajo acumulado les decía que es una acumulación de uno a uno va a ir uno dos tres cuatro cinco seis siete diferente a tener una variable con el total de años trabajados vean como cum sum que es la suma acumulada va a ir acumulando año por año año por año el trabajo luego tengo una variable tr que es la que les decía que me va a indicar en qué año en qué año tengo el primer la primera inserción y eso me va a servir para y acuérdense que fui a la edad retro para recuperar cuál es la edad a la primera inserción al mercado de trabajo y esa edad quise que se quise que se repitiera en todos los registros de una persona porque me voy a quedar con un solo registro para hacer el análisis de supervivencia por Kaplan Mayer y después tengo pues otra variable que es son las dos variables que me va a pedir el análisis de esta técnica Kaplan Mayer me va a pedir el estatus que lo tengo aquí que va a ser uno para las personas que experimenten el evento cero para las personas censuradas y me va a pedir el tiempo el tiempo es el momento en el que experimentaron la inserción al mercado de trabajo que en este caso es a los 24 años como pueden observar aquí o bien para las personas que no se incorporaron al mercado de trabajo va a ser 40 por eso se acuerdan que la última línea le dije que le pusieron 40 a las personas que no tenían trabajos que no tenían trabajos acumulados voy a encontrar una por aquí voy a encontrar una por aquí que tenga estatus cero para que lo vean no me crean vamos a verlo ok este es estatus uno todavía aquí hay un estatus cero y el tiempo vean como el tiempo es 40 yo estoy fijando que el tiempo sea 40 porque es donde se acaba mi observación y esa persona pasaron desde los 5 hasta los 40 años sin que experimentara el evento de incorporarse al mercado de trabajo ok ok si Teresa lo siento lo siento que me estoy tardando un poquito más pero bueno está el va a estar el video entonces bueno con esto ya tengo las variables para realizar el análisis de supervivencia por Kaplan-Meyer por la técnica de Kaplan-Meyer lo que necesito hacer para ese análisis es quedarme con un solo registro que aquí estaba quedarme con un solo registro para en la base de datos y entonces aquí estaba Alondra lo que me preguntabas me voy a quedar con un solo registro ya se los puse allá arriba el código ya lo vimos con ese código quito todos los duplicados me quedo con un solo registro y ahora lo que voy a hacer bueno ya saben yo saqué frecuencias para estar segura pero lo que voy a hacer porque ya tenemos muy poco tiempo es voy a pasar al análisis no paramétrico de Kaplan-Meyer lo primero que tengo que hacer es construir un objeto estándar para el análisis de supervivencia y eso lo hago con la función surf la función surf lo que me va a pedir como se observa aquí en la etiqueta que me aparecía en amarillo me pide el tiempo el tiempo hasta que ocurre el evento acuérdense que eso es lo que estamos evaluando el tiempo que ocurre desde un momento inicial hasta que ocurre el evento me va a pedir el estatus es decir si la persona si experimentó el evento o si el caso está censurado y con eso voy a construir el objeto de supervivencia ejecuten ese código y lo que van a ver si ponen que se imprima Ka-M en su consola es que van a tener todos los casos todos los casos por persona y van a tener algunos que tengan 40 y más eso quiere decir que ese es un caso censurado cuando tienen un más al lado es un caso que está censurado ok ahora esto es para ver los primeros 40 casos no lo voy a hacer ahora lo que quiero hacer es pedirle pedir que se haga el análisis de supervivencia y para eso voy a utilizar la función surffit la función surffit lo que me va a permitir es saber me va a permitir obtener la curva del análisis de supervivencia para eso utilizo el objeto surf que ya había definido arriba le pongo le pongo aquí que no voy a tener en este caso ninguna variable este este simbolito así como una tilde lo que lo que va a permitir es que ustedes puedan tener la comparación entre grupos cuando ustedes ponen un 1 quiere decir que no quieren comparar por ningún grupo y pues la información es lo que tengo en el objeto corte 1 y 2 km que fue el que ya preparé para el análisis de supervivencia ok que se quedó con un solo registro entonces cuando ejecutan este cuando ejecutan esa línea lo que les ya con eso ya tienen el análisis de supervivencia ya está hecho lo que necesitamos ahora es ver la gráfica sacar algunas sacar la mediana tener algunas estadísticas cuando ustedes ponen el summary el summary precisamente nos va a dar en la consola como pueden ver a su mano derecha en la parte de arriba lo que van a tener es un cuadro con el tiempo las personas que estuvieron expuestas al riesgo cuántas personas lo experimentaron la probabilidad de supervivencia el error estándar y los intervalos de confianza inferior y superior para cada una de las edades entonces bueno podemos saber que a los 18 años todavía había 5251 personas que no habían experimentado el evento había 1037 que lo experimentaron en ese año aquí tenemos la probabilidad de supervivencia el error estándar y tenemos los intervalos de confianza esa es una una primera forma de tener algunas algunos indicadores del análisis de supervivencia si ustedes quieren saber con precisión la mediana pueden utilizar la función cuántil que lo que les va a permitir es tener precisamente cuando ejecutan esa función tener precisamente cuántas personas no perdón la edad a la que el 25% de las personas el 50% de las personas y el 75% experimentan el evento entonces ustedes ahí tienen que a los 15 años el 25% de las personas ya habían experimentado la primera inserción en el mercado de trabajo a los 18 años el 50% la mitad de las personas ya se había incorporado a los 18 años es una edad joven y a los 23 años el 75% de las personas de la edad ya habían experimentado el evento entonces eso es lo que nos va a permitir tener los cuantiles el cuantil 1 el cuantil 2 y el cuantil 3 y también podemos tener la gráfica la gráfica se va a poner en la ventana que tienen a mano derecha en la parte inferior y van a tener ahí la gráfica de supervivencia es una gráfica escalonada empieza en cero porque nadie ha experimentado el evento de la primera incorporación y conforme pasa el tiempo van a tener escalones cada vez que las personas se van incorporando con las diferentes edades hasta llegar a la edad 40 que es el final de mi observación aquí la observación empieza en los 0 años porque la gráfica empezó en el número 0 yo puedo decirle que empieza en 5 que es efectivamente donde empieza mi observación que de hecho pueden ver aquí que la primera línea está el primer escaloncito está en los 5 años que es donde la edad empieza a captar esas inserciones de trabajo otra cosa que quiero ver con ustedes es la forma en la que yo puedo hacer esta gráfica pero ahora bueno aquí tengo hombres y mujeres juntos pero sabemos que la incorporación de hombres y mujeres al mercado de trabajo es muy diferente si yo quiero hacer una una gráfica por separado para los hombres y una gráfica para las mujeres lo que tengo que hacer es utilizar la función surfit aquí en donde viene la tilde yo le voy a decir que la variable que voy a utilizar para diferenciar las gráficas es el sexo y entonces ya con eso puedo llevar a cabo una nueva gráfica voy a correr todo esto junto es casi es casi lo mismo que teníamos arriba con con la función surfit pero sin sin tener ninguna variable que diferenciara las gráficas y ahora sí voy a diferenciar por sexo si eso si ese conjunto de líneas de la 147 a la 159 ustedes la ejecutan lo que van a poder ver aquí cuando tengan en plots las gráficas en la parte inferior derecha es una una gráfica para los varones una gráfica para las mujeres yo ahí no cambié las etiquetas todavía eso se los voy a dejar a ustedes para que jueguen con eso los hombres van a estar con amarillo las mujeres con azul vean como los hombres se incorporan más rápido al mercado de trabajo eso es algo que sabemos por lo que otras investigaciones previas ya han encontrado las mujeres van a tardarse un poco más porque se dedican al trabajo de cuidados al trabajo doméstico en sus casas y entonces eso hace que se incorporen más tarde al mercado de trabajo y bueno tienen aquí el número de personas que están expuestas al riesgo en diferentes edades y tienen el p-value el p-value es importante para hacer comparaciones entre los grupos en este caso el p-value como es menor a .05 que era lo que yo había establecido y que está establecido por default entonces lo que lo que decimos es que sí hay diferencia entre las curvas de supervivencia de hombres y mujeres eso está más detallado en las en las diapositivas en la prueba de hipótesis para que la revisen y finalmente podemos hacer una prueba que es la que está vinculada cuando se quieren comparar dos gráficas de supervivencia que es la prueba log rank y esa prueba log rank lo que si la ejecutamos si ejecutan las últimas dos líneas de código lo que les va a dar en la consola es precisamente nos va a dar esa prueba la prueba la prueba de la G cuadrada y nos va a decir que el p-value es pequeñito y eso quiere decir a grandes rasgos que si hay diferencia entre la experiencia de los hombres y la experiencia de las mujeres en cuanto a la inserción la primera inserción al mercado de trabajo esto a grandes rasgos muy rápido explicado es el análisis de Kaplan Mayer yo quería tenía planeado ver con ustedes un poquito más de información sobre todo me interesaba compartirles nada más se los voy a mostrar rápidamente ustedes tendrán oportunidad de ver las diapositivas déjenme terminar de compartir tendrán la oportunidad de ver las diapositivas con más calma pero algo que quería algo que quiero hacer es explicarlas nada más rápidamente la siguiente diapositiva era la comparación de distribuciones de supervivencia y es cuando tienen los dos grupos aquí viene un poquito más explicado esto de la prueba de hipótesis algo que quiero decirles es de la ponderación quiero hablarles de la ponderación pero yo creo que me robo unos minutitos de la próxima sesión para hablarles de la ponderación que es importante y para la presentación de los datos les puse aquí algunos ejemplitos de cómo pueden leer la información que obtuvimos nosotros con el ejercicio y les puse finalmente unos ejemplos de un par de trabajos uno que es que es muy citado que es de Carlos Javier Charri y de Julieta Pérez Amador en donde ellos hacen un análisis de precisamente del tránsito hacia la adultez ese les recomiendo que lo lean para ver precisamente todo este tipo de ejercicios de transiciones les había puesto aquí el ejemplo y hay una tesis del Colegio de México de Nicolás Ronet que también habla sobre la transición de la escuela y la transición al trabajo ese me parece también muy interesante y les sugeriría que lo revisaran se los puse ahí les puse bibliografía para que puedan seguir analizando y pues eso sería todo porque ya me robé muchos minutos de su tarde y pues bueno aquí terminaríamos la sesión sé que me fui muy rápido al final lo que les puedo pedir es que ustedes vuelvan a ejecutar todo este código NR que vean si tienen preguntas si tienen dudas en específico y lo podemos ver ya sea que me escriban un correo o lo podemos ver al final de la siguiente sesión pero por lo pronto ahora creo que yo en este momento acabaría la sesión y me gustaría preguntarles si tienen alguna duda alguna pregunta la presentación Adriana la voy a subir ahorita ok cuando acabemos la sesión se la subo en el folder de la sesión 3 de la sesión 3 y ahí la van a tener sí claro que sí Adriana alguien más dudas preguntas algo que les gustaría que platicáramos ahorita al final lo que voy a hacer es que voy a parar la grabación si es que nadie tiene ahorita la grabación